o simplemente compartir esta oración. Bueno, estoy aquí hoy con un sentir del Espíritu Santo de contarles todas las cosas bonitas que esta circunstancia me han permitido ver y comprender. Y luego quiero hacer una pequeña oración. Bueno, les quiero contar que cuando empezó este año, en enero, teníamos dos o tres planes en familia con mi esposo. Uno de ellos era, bueno, de hecho estábamos indecisos, incluso yo decía, no, Dios nos puede bendecir para cumplir esos dos anhelos de mi corazón. En enero estábamos paseando, estábamos en un lugar que yo voy desde que tengo por ahí cuatro o cinco años y he ido cada año. Es un lugar en la costa y significa mucho para mí. Es un pueblito muy sencillo, donde no hay pues nada demasiado lujoso, pero para mí implica descanso, conectarme mucho con la naturaleza y de los recuerdos más bonitos incluso que yo puedo tener de mi niñez, se vivieron en ese lugar. Entonces era, para mí es un lugar muy especial que yo aprecio mucho. Tengo la fortuna de que Andrés, mi esposo, desde que conoció el lugar, también se enamoró. Y en enero, alguien, estábamos paseando allá en ese lugar, alguien nos mostró un lote, un lote muy barato, muy bonito, al frente del mar con una vista de una península, una cosa muy espectacular, un lote plano. Y era un lote muy económico. Entonces yo me ilusioné mucho. Y bueno, y hubo un momento donde Andrés me dijo, teníamos un viaje planeado, era un viaje para Lisboa. Andrés me dijo, o el viaje o el lote. Y yo, fue un momento súper bonito porque yo en oración le dije, Dios, ¿yo qué quiero? Y yo le dije, Dios, yo sé que tú nos podrías dar las dos cosas, que tú nos podrías bendecir de una manera sobrenatural para hacer las dos cosas. Pero si yo me pongo la mano en el corazón, yo prefiero ese lote, aunque aún no podamos construir ahí mismo, donde tengamos que esperar, ahorrar, hacer muchas cosas. Pero finalmente, yo prefiero ese lote que... que un viaje de 15 días con una bebé de menos, pues de más o menos dos añitos, donde va a estar inquieta tantas horas de vuelo, donde va a ser pues un viaje agotador. Bueno, pensé. Entonces fue muy bonito porque Dios me dijo, ya renunciaste a una idea que tú tenías, de quién eras y de qué te gustaba. el sueño impuesto por el mundo de viajar cada año, de recorrer el mundo. No, pues ahora que estoy casada, que tengo una bebé, que anhelamos tener más hijos, ya no es el anhelo más grande de mi corazón. Sí, viajar es rico y conocer es interesante, pero cuando uno ya tiene hijos y tiene hijos pequeños y sabe lo que implica viajar y cambiarles la rutina y exponerlos a actividades extremas, aprovechar el mayor tiempo posible, a estar por fuera todo el tiempo, a comer en lugares diferentes. Para los niños no es tan cómodo. Entonces fue muy bonito porque primero fue, es pues como encerrarme con Dios y que Dios me ayudara a entender quién era yo y qué anhelaba en este momento. Entonces, bueno, todo eso para contarles que finalmente en enero, a mediados de enero, finalizando enero, Dios nos dijo, no, ni el viaje ni el lote. Yo lloré, la verdad, yo me puse muy triste porque yo estaba muy ilusionada, pero yo dije, bueno, Dios me dijo algo súper claro. Dios ni siquiera me consoló. Dios me dijo algo, fue algo muy claro y muy fuerte y fue una revelación. Y Dios me dijo, yo conozco todo el panorama, yo veo todo el panorama, tú solo ves un pedazo, confía en mí. Y yo le dije, listo, no importa. Entonces, bueno, después de eso, yo dije, bueno, listo, bueno, no se pudo el viaje, no se pudo hacer pues como la inversión del lote, pero entonces yo quiero irme un fin de semana con mi esposo. No sé, al vivir alguna experiencia, algún hotel bueno, distinto, bueno, estábamos como empezando a plena y empecé a ahorrar y ahorrar y bueno, yo, Dios muy bonito, me bendecía y yo guardaba la plata, pero yo veía que faltaba y siempre faltaba más y siempre faltaba más para eso que yo anhelaba. Y yo le decía a Dios, ¿qué pasa? Si yo conozco un Dios que yo he pedido cosas muy locas, si mi relación con Dios ha sido de creerle y yo creo que Dios puede hacer cosas muy locas y ¿por qué no se da? ¿Qué pasa? Entonces, mi corazón estaba a la expectativa de por qué estaba pasando eso, pues de por qué esos no de Dios, a los cuales yo ni siquiera estaba acostumbrada porque Dios ha sido muy lindo conmigo, yo le he pedido muchas cosas y Dios me las ha concedido. Cuando empezamos a ver lo que pasaba en Europa con todo el tema del coronavirus, yo dije, ay, ya entiendo por qué no se dio el viaje, Dios nos cuidó la plata, porque nosotros en enero íbamos a comprar tiquetes, íbamos a reservar hoteles, y en enero apenas estaba empezando en China, pero dos meses después, ya Europa estaba demasiado afectada y muchas personas que planearon ese viaje perdieron la plata, pues perdieron, en ese momento tienen esa inversión enredada. Yo, ay Dios, ya entendí por qué no. Bueno, con el lote también fue una cosa súper tesa, porque el lote tiene un problema con los papeles, no se ha podido resolver, ahora con todo el tema de la cuarentena se enredó aún más, se suponía que el plazo era hasta marzo para resolver todo, todo como el tema de los papeles. Bueno, todo esto lo sé porque, porque el lote finalmente nosotros no vamos a participar, pero la familia de mi esposo sí, entonces estamos pues ahí como enterados de todo, y el caso es que en ese momento está incierta la situación del lote, porque la propietaria del lote no, se debió a vivir a Estados Unidos, entonces todos los papeles tenían que quedar listos, tenían hasta marzo, pero entonces no sabemos qué pasó, los papeles están enredados, entonces también entendí que era un chicharrón y que Dios nos decía, no, no se metan en chicharrones en este momento. y fue súper bonito porque ya listo, ya cuarentena empezamos y fue algo súper bonito porque yo entendí que la vida iba a cambiar y que ese tema de cuarentena no sabíamos hasta cuándo, pues no sabemos hasta cuándo va a pasar y ahí estaba ese dinero, ese dinero que yo veía que no era suficiente para lo que yo anhelaba, pero era un dinero que yo tenía ahí y fue súper bonito porque desde que empezamos como con todo el tema de la cuarentena, yo tenía un sentir muy fuerte y yo creo que en las oraciones que he hecho incluso se los he expresado y es que el espíritu me ha movido demasiado a misericordia, a solidaridad, a ponerme como en el lugar del otro, de las familias, o sea, mi estilo de vida es muy en cuarentena, yo tengo una bebé, va a cumplir dos años, yo paso todo el tiempo con ella, ocasionalmente salimos en semana, pero siempre estamos en la casa, entonces digamos que para mí no es un reto en este momento de cuarentena, entonces para mí es beneficioso porque ya estoy acompañada por mi esposo, a mí me movió mucho el tema de la solidaridad y empecé, yo decía, ¿yo para qué? un cosito de arriba, ¿qué te parece? ¿yo para qué? ¿yo para qué? ese dinero que ni siquiera me alcanza para lo que anhelaba hacer con Andrés, con mi esposo, ¿qué sabe cuánto tiempo falta para volver a la normalidad? para cumplir ese anhelo que tengo en el corazón y cuántas familias con esto pueden comprar comida, entonces fue súper bonito porque Dios me puso a sembrar y empecé a sembrar y Dios me puso una familia, me puso una persona que vende fruta en la calle, yo no podía sacarme esa persona de la cabeza, ni siquiera la conozco, es una persona a la cual mi hermano que trabaja en Bancolombia le compra fruta y mi hermano, habíamos hablado de esta persona y yo no podía sacarme de la cabeza a esta persona, entonces, bueno, Dios me dice siembra y empecé a sembrar y luego fue súper bonito porque luego me entero que esa persona tiene un hogar con dos niñas del cual él es el que genera los ingresos y él vende fruta en la calle, es un vendedor ambulante, entonces, pues obviamente está afectado por el tema de la cuarentena. fue súper bonito porque incluso el puente para bendecir a esta persona es a través de mi hermano, entonces, Dios también me mostraba que es una manera de, porque yo siempre le digo a mi hermano, mira, dile a la persona que Dios le mandó esto, entonces, es una manera como de demostrar que Dios se preocupa, que Dios es misericordioso, que Dios se encarga y bueno, fue súper bonito porque Dios nos demoró en multiplicar esa siembra y nosotros nos habíamos ido el fin de semana anterior con mis papás, la verdad, no sabíamos que la cuarentena se iba a volver algo obligatorio, cuando era cuarentena por la vida el fin de semana, pues nos fuimos desde el viernes para la finca con mis papás y bueno, allá nos enteramos que iba a empezar pues como la cuarentena obligatoria, entonces nos regresamos el lunes festivo en la noche y veníamos en el camino y se sembró un miedo en mi corazón donde yo dije ay Dios mío, mi esposo es comercial, mi esposo depende de las citas que pues el trabajo de mi esposo ellos generan ingresos pues en su área comercial si están haciendo citas, contactando clientes, reuniéndose con los clientes a mi esposo le gusta mucho el contacto personal con los clientes Dios mío, qué va a pasar la gente está asustada qué va a pasar con nuestra economía entonces me entró como como un miedo bueno eso fue bueno eso fue el lunes festivo por la noche y a los cinco minutos empezaba la oración y empezó Pablo a hablar de de la siembra que crece a la par de la cizaña y como Dios espera hasta el final para cortar para separar y yo dije no esto es un miedo y yo no voy a permitir que ya avance entonces 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 fue fue muy especial porque porque el lunes el martes perdón yo dije voy a empezar a bendecir el trabajo de mi esposo voy a empezar a declarar cosas positivas voy a empezar a bendecir el trabajo de mi esposo y el martes empecé me levanté y yo empecé a decirle Dios pon gracia y favor en él cuando se contacte con los clientes porque mi esposo había empezado a llamar había empezado a recibir llamadas de clientes asustados y yo decía no señor que sea un portador de esperanza pon gracia y favor en él que él sea un portador de soluciones y y empecé a bendecir el trabajo de mi esposo y fue súper loco porque ese martes por la mañana él llama a un cliente y hace una venta súper buena por teléfono y él me mira y me dice sabes que María hace tres años yo no hacía una venta como estas y yo yo de amor como así bueno fue súper loco porque al otro día alguien pues alguien de su trabajo lo escribe y le dice ve esa persona está interesada en un producto contáctalo por y mi esposo lo contacta y hace otro negocio al siguiente día y eso fue súper loco porque la semana pasada fue una semana de mucha bendición y esta también hoy mi esposo hizo dos nuevos negocios y él me dice yo no sé ni siquiera cómo y yo decía yo sí sé cómo y es la fe y es la oración y Dios hoy me decía que a él no le importa las circunstancias Dios nos cuida entonces miren yo sé que les conté muchas cosas pero es para que sepan que Dios primero cuando Dios nos dice no es porque nos está cuidando y nos está protegiendo y Dios también cuida nuestras inversiones y nuestro dinero y cuando nosotros de verdad le entregamos la vida a Dios cuando nosotros le decimos a Dios Dios yo quiero hacer tu voluntad y yo quiero vivir la vida que tú soñaste para mí Dios se lo toma muy en serio y ahí es donde cierra puertas cuando no nos conviene y es creerle cuando recibamos esos no es creerle que es creerle que que él sabe que nos conviene y él ve el panorama completo y adicional adicional es que Dios nos bendice y a él a él no le importa lo que lo que la bolsa de valores dice ni lo que los noticieros dicen a él no le importa él él bendice nuestra economía cuando nosotros se la confiamos y cuando nosotros nos encargamos de sus tareas cuando nosotros somos nos atrevemos a hacer la mano de Dios en en la tierra y a extendernos y yo yo le decía a Dios no nos permitas que la crisis nos vuelva egoístas y acaparadores de lo poco o lo mucho que tenemos sino que muévenos en solidaridad y en misericordia y a mí me encanta porque yo he visto la siembra un fruto demasiado real y de verdad que Dios la palabra de Dios es viva y es eficaz entonces hoy quería compartirles esto animarlos demasiado porque de verdad que yo estoy viendo todo esto como una bendición como la oportunidad de pasar más tiempo con mi esposo de que mi hija disfrute más de su papá de poder compartir incluso aún más en familia y ver como muchas familias como yo estaba muy triste porque 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 los niños ahora son escolarizados desde muy pequeñitos y yo decía Dios mío que pesar y todos los amiguitos de Lucía que tienen una edad muy similar a la de ella hoy están felices disfrutando de sus casas entonces yo Dios me ha dado la gracia de ver como una bendición todas las cosas que que están pasando entonces entonces el mensaje es pidamos a Dios que nos dé la gracia de ver la bendición en todo esto de ver la bendición en todo esto de ver de ver como Dios está haciendo cosas muy bonitas y que de verdad se sientan lo hemos dicho muchas veces que se sientan muy especiales para Dios Dios está cuidando sus finanzas Dios está cuidando la comunidad a sus hogares Dios está permitiendo que que ustedes está permitiendo que que ustedes compartan compartan aún más en familia que que nos reinventemos que 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 podamos que podamos ver un poquito más allá y más de fe y de confianza obviamente es duro y y Dios es muy bonito porque porque a mí me ha permitido o sea cuando uno se pone las gafas de Dios el panorama cambia y es distinto y Dios me ha permitido ver como muchas personas están teniendo iniciativas para ayudar a los más necesitados incluso como el mismo gobierno están buscando soluciones para para ayudar a las personas que tienen el mercado enredado literal entonces bueno ahora quiero hacer una oración para que nos pongamos las gafas de Dios para que podamos ver todas las bendiciones que que Dios nos quiere entregar en este tiempo para que nos sintamos especiales y podamos ser luz o sea Dios me mostraba que la única manera de ser luz es con el corazón iluminado por el amor de Dios sintiéndonos luz luz sintiéndonos especiales para él si nosotros no nos sentimos especiales y no tenemos el corazón iluminado con el amor de Dios va a ser muy difícil ser luz si estamos con el entendimiento entenebrecido si estamos llenos de negativismo si estamos llenos de miedo esa luz está opaca y hoy yo quiero que todos ustedes abran su corazón dejen que Dios los toque que Dios les revele al corazón su palabra que ustedes sepan quienes son el poder que hay en ustedes para que para que puedan ponerse sobre la mesa como como esa luz y esa sal y sean los faros de muchos ay me perdonan con con Lucía aquí repitiendo las palabras bueno voy a orar Señor Dios yo te doy gracias por la vida te doy gracias Dios por por la iglesia gracias Dios por las cosas lindas que tú quieres hacer por nosotros gracias porque yo bendigo Señor y así como tú has bendecido has bendecido Señor la mi economía la economía de mi hogar yo te pido que tú bendigas la economía de cada persona y cada familia representada Señor de cada familia representada por las personas que hoy están escuchando y van a escuchar este audio yo te pido Señor ideas nuevas ideas creativas ideas de negocio que la palabra recesión se quite de nuestra mente Señor y veamos esto como una oportunidad como sea nos azules Señor para para desarrollar esas ideas que tú vas a poner en nuestra mente Padre que seas tú Señor iluminando Señor nuestro entendimiento y guiándonos Papá que hoy tengamos la certeza de que tú nos cuidas y nos protege y te interesas en todo Señor yo hace poco te pedía que yo quería tiempo de calidad con mi esposo porque sentía que estábamos demasiado sumergidos en la rutina y en el afán y tú nos has permitido Señor ver esto esta cuarentena como la posibilidad y el acceso el acceso Señor a ese tiempo de calidad a ti te importa todo en nuestra vida gracias porque a ti no se te escapa nada porque para ti no es una estupidez lo que pensamos porque para ti no es una estupidez las cosas pequeñas que anhelamos o que son importantes y trascendentales para nosotros gracias Dios porque porque tú estás preocupado por nosotros preocupado no porque tú estás ocupado de nosotros porque tú eres todopoderoso y a ti no te importan las circunstancias para bendecirnos Señor que nosotros hoy entendamos que las circunstancias no son importantes que a ti para ti no son limitantes para bendecirnos tú nos quieres bendecir tú nos quieres bendecir y yo te pido Padre que nos pongas hoy las gafas de tu amor que nos reveles en el corazón cuán importantes somos para ti cuánto nos amos y yo bendigo Señor yo bendigo nuestra economía te pido Padre por las personas que hoy tienen síntomas y están angustiadas te pido Padre por quienes sufren por familiares que se están exponiendo Padre ayúdanos a creerte más a confiar más en ti a enfocarnos en lo bueno y maravilloso que tú eres y Señor ayúdanos a hacer tus manos en la tierra echa fuera de nuestro corazón el egoísmo echa fuera de nuestro corazón el acaparamiento Señor de los recursos que nos has dado y permítenos ser como una fuente Señor una fuente de la cual salen bendiciones para otros y conforme nosotros nos desprendemos y bendecimos a otros tú nos sigues bendiciendo y somos como una fuente una fuente que que fluye constantemente y nos estanca o revelanos en el corazón Señor y muéstranos cada uno a cada familia como bendecir a otros como ser esa mano de ayuda como ser parte del cuerpo de Cristo para bendecir a otros yo los bendigo a todos con un amor profundo por esta iglesia gracias Dios porque los amas con todo el corazón y te deleitas en estos espacios Dios que hoy comprendan que todos los días a las 8 de la noche en esta oración cosas pasan tu presencia está y transforma transforma Señor no solo nuestras vidas sino el mundo que las influencias espirituales que somos como un grifo que abre las bendiciones que tú quieres que se derramen en el mundo no nos permita cerrar esos grifos que seamos grifos abiertos Dios para que las bendiciones bajen yo los bendigo a todos Dios en el nombre de Jesús amén un abracito los quiero mucho buenas noches para todos esta noche me presento ante Dios con toda mi iglesia con todos ustedes para para pedirle que a través de su Espíritu Santo nos escudriñe nuestro corazón porque recuerden que este tiempo no es un tiempo muerto no es un tiempo en el que Dios está ocupado en otras cosas que no sean las nuestras y es por eso que esta noche le quiero pedir a Dios que que escudriñe esos corazones que que escudriñe nuestras mentes que escudriñe nuestros sueños y nuestros pendientes porque es muy rico hablar cuando cuando decimos que que Dios cumple esos anhelos del corazón que Dios se encarga de los sueños que Dios se encarga de de llenarnos de gozo nuestro corazón pero también este es el tiempo para para mirarnos con los ojos de Dios y para saber cuáles son esos pendientes que tenemos y que estamos postergando aún en este tiempo que tenemos tiempo para todo cuáles son esas tareas que le hemos dicho a Dios mañana todavía me quedan dos semanas todavía falta un ratico es que no tengo tiempo el trabajo no me deja es que la familia es que el sueño es que el cansancio es que el dinero es que es que es que es que muchas veces le decimos es que adiós cierto y en este momento y en este tiempo creo que que más que que entrar a a justificarnos es a entrar a pedirle a Dios que nos haga fuertes y valientes para hacer esas tareas que nos pone en nuestro corazón y que aún no hemos sido capaces de hacer como orar en familia como abrazar al hermano como llamar ese amigo olvidado como aparecer en forma de regalo para esa persona que tal vez está esperando ese llamado y esa palabra perfecta de Dios lo que sea que sea que Dios los mande a hacer este es el tiempo no hay excusa y no hay razón incluso nos abrazamos en la distancia nos declaramos amor en la distancia y estoy segura que cuando lo hacemos llega directo a nuestro corazón sin necesidad de de vernos ya somos capaces de hablarnos al corazón y es por eso que que lo primero que quiero hacer esta noche es pedirle a Dios esas fuerzas y esa valentía para para lograr esos objetivos esas metas y esos planes que él tiene sobre todo porque ningún plan es en vano porque cualquier cosa que estemos postergando o que estemos diciendo ahorita mañana espere puede estar también obstaculizando una bendición para ti y para tu familia y para mí por supuesto entonces yo ahorita hablaba con una compañera y yo le decía que teso como como sería que supiéramos por ejemplo que a mí me dijeran Geraldine es que el día que usted vaya y no sé y abrace a su mamá o le haga sanación de corazón una cosa así bien difícil para mí obviamente ese día le va a llegar X bendición que tú anhelas con seguridad me paro en la cabeza y lo hago de una manera interesada y no está mal interesarnos en lo que Dios nos da pero pero sepamos que cualquier mandato que Dios nos da tiene frutos tiene propósito y no se queda como en nuestro mundo en mi mundo chiquito sino que absolutamente todo lo que Dios hace con nosotros así como la economía nos da coletazos en todo el mundo como desde muy lejos todavía nosotros nos sentimos aporreados por la economía así mismo pasa cuando Dios nos bendice y cuando nosotros le obedecemos a Dios el mundo entero se sacude cuando tú le dices sí a Dios hoy de manera especial Dios me ha pedido orar por algo y para esa oración tengo una cita bíblica que les voy a leer y está en Lucas 4 del 16 al 21 y dice así fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta de Isaías al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a pregonar el año del favor del señor luego enrolló el libro se lo devolvió al ayudante y se sentó todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes y tal cual hoy se cumple esa escritura en presencia de cada uno de nosotros hoy estamos llamados a proclamar la buena noticia que nos vino a traer Jesús estamos llamados a hacer las cosas que él hizo y mayores porque así está escrito en la palabra estamos llamados a proclamar libertad a los cautivos dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y esta noche también quiero pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo que de la mano de Jesús nosotros podamos levantarnos a pedir libertad para los cautivos quienes se sienten cautivos a la soledad a la depresión al rechazo hay otras personas que se sienten oprimidos y cautivos de la falta de perdón del pasado hay otros que vivimos oprimidos por el futuro que creo que incluso en este tiempo nos oprime bastante y de manera especial Dios me pedía hacer una oración y traer como a través de su palabra paz a quienes se sienten oprimidos y cautivos por espíritus malignos por el mundo de las tinieblas por la brujería y por todo lo oscuro que también existe en el mundo espiritual y que no desconocemos y para esto Dios me regalaba otro versículo que también está en Lucas 4 33 y dice así había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno quien gritó con todas sus fuerzas ah porque te entrometes Jesús de Nazaret has venido a destruirnos yo sé quien eres tú el santo de Dios cállate lo reprendió Jesús sal de ese hombre entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño todos se asustaron y se decían unos a otros que clase de palabra es esta con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen miren este tiempo es bastante particular yo he tenido la oportunidad de de ser usada por Dios en algunas personitas que que han sufrido este tipo de opresión y he visto la grandeza de Dios y así como he sido usada particularmente hoy Dios me puso en el corazón el sentir de esas personas que tal vez en este tiempo se sienten solas que sienten que que la iglesia está como distante que que cómo van a ser para pasar la noche que a veces sienten en tinieblas que y cómo hago si siento que me pasan cosas y para ellos también hay libertad y Dios me lo decía como sabes a veces he permitido que seas mis manos mi boca mis pies me has prestado todo tu cuerpo y estoy segura que muchos de nosotros lo hemos hecho e incluso quien no lo haya hecho cordialmente invitado a que se tienda con todo su ser con todo su cuerpo con todo lo que tiene para que sea completamente usado por Dios pero en esta oportunidad todos estamos llamados al plan A de Dios y el plan A de Dios es a la oración desde ese lugar que estamos ocupando en este momento desde esa cama desde esa silla desde esa casa desde esta sala desde cualquier lugar en el que te encuentres nosotros podemos proclamar la libertad para cualquier persona que que sintamos que veamos que nos llame incluso a veces no tenemos que ser llamados porque somos amigos de Dios y Él nos revela los grandes secretos y podemos experimentar soñar ver sentir cuando el otro está siendo oprimido y es por eso que Dios me daba ese mensaje de la oración basta hay un tiempo para todo y este es el tiempo de interceder de orar este es el tiempo de creer de creer sin ver de creer que todo el tiempo alguien ora por ti de creer que nunca estás solo jamás estás solo y aunque tu iglesia se puede levantar desde la distancia para apoyarte en oración hay alguien perfecto que siempre ora por ti y esa persona perfecta como lo dice el versículo que les acabo de leer con autoridad y poder le da órdenes a los espíritus malignos y salen así que no hay por qué tener miedo en este tiempo y para quienes no somos afortunados y pasamos unas noches deliciosas que esta noche antes de dormirnos tengamos un minuto para interceder y orar por estas hermanos que tal vez no conocemos pero que sufren yo hoy pensaba en ellos y yo decía Dios ¿uno cómo hace? ¿uno cómo hace? si yo he logrado experimentarme sola aburrida abatida que digamos que no me pasa nada ¿cómo serán esas personitas que todo el tiempo se sienten dependientes de esa iglesia física y que hoy Dios les está enseñando no yo sigo actuando a través de mi iglesia en la distancia porque soy uno porque soy perfecto porque actúo en todo tiempo y en todo lugar porque me ocupo de las grandes cosas pero también de los pequeños detalles y porque así como yo les decía ahorita como ojo con los pendientes que tenemos con Dios que no nos llenemos de excusas Dios no está ocupado con la economía del mundo ni con la salud del mundo y veces me olvidó esa tarea que le puse no sé a Pepe a Juan a cualquiera que le hayan puesto una tarea y sé que todos tenemos esas tareas pendientes que todavía nos quedan tiempo yo esta semana decía Dios yo me encantaría pedirte como que esto termine ya pero sabes creo que no tendría cara para levantarme el día el día que decidas poner orden poner tu orden en este mundo porque creo que aún me falta mucho como lo decía Aleja ahorita en la vida de todos Dios se ha movido y unos hemos tenido como la oportunidad de compartir los otros en los chats internos lo compartimos pero yo he podido ser testiga de grandes milagros de muchas personas y ese es el llamado como como que esta noche quiero quiero dejar también incluso como a través de una oración es un llamado a la esperanza es un llamado a la iglesia a moverse y a levantarnos y a sentirnos tan fuertes tan valientes y tan capaces como lo era Jesús y como lo es Jesús porque esa es la historia ahí está la historia que pasó ese día no sé qué día pero algún día pasó pero sigue pasando y estamos llamados a eso finalmente también Dios me pone un sentir en el corazón y es que antes de que ocurriera toda esta cuarentena veníamos muy juiciosos con una intención en el corazón como iglesia como aprender servir y vivir de pedirle al papá por un lugar un lugar para aprender servir y vivir y en medio del caos y del alboroto uno como que se olvida que estaba pidiendo que quiere y que sueña y Dios me ha dicho en estos días que no tengo por qué olvidar eso porque él sigue al tanto de todo se ocupa de todo y como además estoy segura que en este tiempo se me han duplicado los hermanitos en Dios porque las pescas han sido impresionantes impresionantes y y y esas caritas que aún no conozco pero que tendré la fortuna de ver pues quiero que que como vamos a hacer muchos 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 quiero seguir pidiéndole a Dios por esa casa por ese espacio por ese lugar que que recuerdo como lo queríamos y como lo estábamos pidiendo entonces era una casa bonita queremos una casa grande iluminada con muchas zonas verdes con parqueaderos con una ubicación central queremos que esa casa llegue casi que con un moño y con una confirmación a cada uno de los corazones que que Dios va a tener preparados para presentarles ese lugar pido a Dios que en este tiempo nos siga revelando y nos siga abriendo puertas de servicio que están en cuarentena pero desde la distancia Dios nos sigue poniendo en el corazón entonces ese lugar de niños esas las fundaciones la cárcel no se me olvida que tenemos un aprender servir y vivir en la cárcel y oro y clamo a Dios también por esos cautivos porque si bien su cuerpo puede estar cautivo tengo la certeza de que sus corazones pueden ser libres y tengo la certeza de que Dios derrama su sangre preciosa la de Jesús sobre ellos y cuida sus cuerpos y sana y levanta y restaura y le regala luz en medio de de la tribulación también quiero pedir esta noche por Ecuador Dios y te pido papá que tomes el control de de cada una de las circunstancias que nos atropellan o que creemos atropellan nuestro cuerpo porque es muy fácil creer que las personitas que están en la cárcel y que tienen tal vez atropellado su cuerpo pueden ser libres desde su corazón pero nosotros también podemos ser libres desde nuestro corazón en medio de esta circunstancia y te pido Dios que entres con autoridad con poder con sabiduría que te derrames en sabiduría en ese país Señor y así mismo en el nuestro que seas tú gobernando que seas tú tomando cada una de las decisiones Señor que se tengan que tomar que seas tú Señor poniéndonos en nuestro corazón obediencia y que antes Señor de levantarnos en una palabra para juzgar nos pongas misericordia para con el otro yo bendigo Señor cada una de las fronteras que hay para que seas tú cuidando Señor y protegiendo de tus hijos Dios tú tienes el control de absolutamente todo nunca he dudado Señor de ti estoy segura que nada se mueve sin tu voluntad Dios y aunque hay cosas que que permites siempre siempre estamos llamados a a buscar y a escuchar tu palabra tu enseñanza porque nada es en vano no se mueve una hoja sino es tu voluntad Dios y te pido Señor por los gobernantes que ya han ya te han mirado que ya han puesto sus ojos sobre ti Dios que ya te escuchan te pido Dios por por los por las personas que que aún somos ciegas espiritualmente para que nos permitas verte para que nos permitas experimentarte sentirte y amarte todo el tiempo llena nuestros corazones de gratitud llena nuestros corazones de misericordia Señor colócanos a cada uno de nosotros Señor una tarea una tarea espiritual una tarea de rendirnos en amor una tarea de pensar en el otro yo bendigo a esta iglesia a Dios y te doy gracias por todas las bendiciones que que sin descanso has derramado sobre nosotros Dios te pido que haya aún más revelación Señor porque nunca es suficiente Señor que cada noche podamos llenar nuestro corazón Señor de tu palabra de esa certeza Señor que no se nos van que quedemos tatuados en el corazón contigo Dios yo te agradezco por todo te agradezco inmensamente por tu hijo Jesús quien murió por nosotros y aceptamos Señor que su sangre preciosa nos ha liberado y por tu Espíritu Santo que nos guía nos sostiene y aboga todo el tiempo por cada uno de nosotros los quiero mucho y los bendigo con el amor de Dios buenas noches hoy Dios me hablaba en Salmos 143 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud cuando estamos en crisis podemos tomar decisiones a la ligera decisiones necias pidámosle a Dios que nos enseñe a tomar decisiones que podamos honrarlo a él que cada decisión que tomemos en en el área financiera sea siempre para agradarlo a él busquemos la voz de Dios para tomar decisiones gracias señor porque podemos empezar esta semana recibiendo más de ti gracias señor porque tú tienes para nosotros guía tú eres lámpara para nosotros hoy te pedimos que hagas su voluntad en nuestra vida queremos honrarte en cada situación que tomemos te pedimos que tu espíritu nos lleve a dar pasos firmes cuídanos de no caer en este tiempo en emociones ser impulsivos por lo que escuchamos te pedimos señor que nuestro corazón esté conectado con el tuyo para escucharte cada día y hacer tu voluntad para este tiempo es importante empezar a abrazar las promesas que Dios nos ha regalado recuérdanos señor que tú eres nuestro pastor y como lo creemos sabemos que nada nos va a faltar en medio de la crisis la adversidad en la adversidad él ha prometido ser nuestro señor que nuestro corazón no se ennule de temor por lo que escuchamos por lo que vemos en redes que siempre miremos con tus lentes papito Dios gracias señor por este tiempo porque nos muestra lo que es verdaderamente importante venimos teniendo días para meditar en tu palabra para reflexionar donde hemos venido poniendo en una balanza lo que es urgente lo que es importante hemos pasado nuestros intereses por un tamiz para saber qué es lo más importante a qué le debemos dedicar con tiempo hace unos 15 días 15 días atrás no teníamos tiempo para hacer muchas cosas andábamos afanados corriendo y preocupándonos por alcanzar sueños metas o por hacer un poco más de dinero por seguir conquistando nuestros sueños distanciando nuestras relaciones familiares distanciándonos de nuestras relaciones de padre hijo de madre hija o de esposo o esposa todo se invirtió a causa de nuestros a causa de nosotros por estar buscando supuestamente nuestros sueños sacrificando lo que realmente es importante nuestra familia la presencia de Dios la búsqueda del Espíritu Santo y los intereses del reino de Dios dejamos de buscar lo que es realmente importante en este momento es donde decimos cuánto tiempo he perdido o cuánto tiempo le he invertido a cosas que no valen la pena que realmente no tienen una finalidad de un fruto podemos dar más hacer más en la obra del Señor no dejemos para lo último de nuestras vidas para hacer cambios el tiempo perdido no se recupera pero claro está que si podemos empezar a hacer cambios desde hoy Dios en esta noche me preguntaba y quizás nos esté preguntando a todos qué cosas hemos dejado de hacer qué cosas hemos dejado que la vida se la vaya llevando sin entender la importancia del tiempo es tiempo de la visitación es tiempo para recordar que tus hijos te necesitan que tu esposa que tu esposo te necesita nuestros padres nos necesitan nuestros hermanos nuestra familia que es el eje fundamental para el desarrollo de nuestra vida y la asistencia de nuestro propósito sobre esta tierra que el servirle a Dios el contribuir la obra de su reino es muy importante y que no podemos dejar que esa mala administración que hemos hecho del tiempo se vaya yendo de nuestras vidas Padre te damos gracias por todo lo que se está pasando en estos momentos aunque quisiéramos cambiarlo pero eres tú quien decide en qué momento terminar con todo esto gracias Padre amado porque hemos sacado tiempo para hablar contigo para compartir en familia y para ver lo que realmente es importante para darnos cuenta que eres tú nuestro Padre nuestro Señor que eres tú quien provee que no podemos tener miedo alguno te pido Señor que le des sanidad espiritual a todas las personas que en estos momentos se encuentren enfermas no sólo con el COVID-19 cualquier enfermedad con la que estén luchando darles primero sanidad espiritual Señor que ellos se puedan poner tus gafas que ellos se puedan escuchar que se aferren a ti Padre que entiendan que una oración desata demasiadas cosas Señor Padre yo bendigo mi iglesia bendigo mis amigos en la fe bendigo todas las personas que están escuchando este audio gracias Padre amado porque tú nos bendices y muchas veces no vemos esas bendiciones porque nuestros ojos están viendo otras cosas gracias Dios por este momento yo bendigo aprender a servir y vivir bendigo a todos mis hermanos Señor dale revelación en su corazón que nuestro corazón siempre esté alineado con el tuyo que podamos ver con tus ojos y aunque estemos pasando por la dificultad más difícil Señor que no nos quejemos Padre amado yo todo esto te lo pido en el nombre de tu hijo Jesús de Nazaret Amén una feliz noche para todos nos vemos mañana a la misma hora para la oración y contarles que las clases de Biblia van a retornar los miércoles vamos a pasar del viernes a los miércoles entonces nos vemos este miércoles también en clase Biblia a las 8 una feliz noche para todos su amor cargó aquella cruz preciosa sangre de Jesús con mi vergüenza Él se vistió su muerte es la prueba de su amor por mí soportaste dolor sufrir en la cruz no te importó con toda mi alma cantaré hermoso hermoso eterno rey mi salvado glorioso es mi libertad comprada fue me rescató me rescató su gracia ayer la tumba la tumba vacía ahora está eterno eterna esperanza tú me das tu muerte partió el velo en dos tu resurrección tu resurrección la historia cambió si todo lo diste por amor Jesús no hay más vergüenza no hay temor con todas mis fuerzas cantaré hermoso Dios eterno rey mi salvado glorioso es mi libertad comprada fue me rescató su gracia ayer al mirar la cruz yo soy libre con poder la muerte venciste por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré al mirar la cruz yo soy libre con poder la muerte venciste por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré con mi alma cantaré y de gracia en gracia iré con mi alma cantaré hermoso Dios eterno rey mi salvado glorioso glorioso es mi libertad mi libertad y de gracia y de gracia y de gracia mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué pasa No sé qué pasa